Venimos trabajando ya desde enero en estos temas puntuales para esta situación, que es una situación que preocupa y que venía preocupando ya hace mucho tiempo. Cuando hace aproximadamente dos años que hubo el Consejo de Ministros acá en el departamento, nosotros le presentamos al Ministro de Ganadería a través del Consejo Agropecuario Departamental una línea de crédito que lo trabajaría Microfinanzas, pensando ya en que era previsible que iba a haber este déficit híbrido. Y eso muestra que el departamento venía pensando interinstitucionalmente en soluciones para agua. En términos más concretos, hoy nosotros estamos trabajando con tres frentes en cuanto al tema de soluciones de agua. El primer frente, y que de alguna manera no es solución inmediata, es la limpieza de tajamares que venimos realizando en distintos puntos del departamento, que estamos trabajando con máquinas que nos han prestado las divisiones de vialidad rural y vialidad urbana. Los fines de semana, con mucho esfuerzo, estamos tratando de llegar a la máxima cantidad de productores. En esta oportunidad nosotros recibimos cuatro grupos de productores inscriptos, que son alrededor de 70 productores, 70 a 75 productores, en la localidad de La Calera, en Las Flores, alrededor de Minecorrales y Moirones y Tranqueras. De alguna manera nosotros hoy le estamos poniendo el foco a esos 80, 75, 80 productores que se inscribieron para la limpieza de tajamares. De alguna manera cuando nosotros entramos a los establecimientos, estamos visualizando que también hay otras alternativas, como la limpieza de un manantial, que va a ser mucho más eficiente, y haciéndole algún tipo de recomendación a los productores para que accedan a otras herramientas que les faciliten el acceso al agua. Hoy nosotros ya llevamos cerca de 20 tajamares limpios, es el segundo fin de semana que estamos trabajando, y llegando a casi 20 productores. Entonces es una tarea que, por más que tenemos muy poco tiempo, horas máquinas, estamos siendo bastante eficientes en la limpieza, y eso nos va a permitir alcanzar el objetivo de hacerles los 80 productores, 75 productores, y por ahí hacer un plus más de productores que están necesitados. Gracias.